Buenas tardes señores de su programa Costa Bura 81, nos encontramos con el primer teniente de la Autoridad Metropolitana de Transporte AME, Salas, desde el municipio de San Juan, quien pues nos va a decir los últimos detalles con relación a los operativos que se han estado realizando y el comportamiento de la gente de San Juan con relación al tránsito principalmente. Buenas tardes, teniente. Sí, buenos días, yo soy miembro de la prensa, tanto para mí como la institución, para nosotros es un placer tenerlo aquí dando una pincelada en cuanto a los desobrimientos del tránsito vehicular, lo que se llama el problema que nosotros tenemos, nosotros no, sino todos los municipios y provincias, estamos padeciendo de ese mal que se llama el manejo temerario, la falta de conciencia de los ciudadanos. Por otro lado, nosotros humildemente, con las fuerzas que tenemos, con lo poco que tenemos, estamos haciendo ciertas intervenciones. nosotros, cuando no lo hacemos en la autopista ahí, en carretera Río San Juan Cabrera, nosotros por tres ocasiones ya hemos ido a la Villina, a la Luperón, de noche también estamos haciendo los operativos por luces. Es bueno destacar que nosotros tenemos un gran resto, pero el resto también lo tienen los ciudadanos. Fíjate, si tú te pones a ver, usted vete al festival de giro con salud, tienen todos los ciudadanos en sentido general. Aquí no hay una institución que me diga, sí, usted tiene razón. Hacen cuatro cosas, no permitir que se trabaje, infligir la ley, y cuando tú traes un ciudadano, lo detienes, ellos tienen la obsadía de llamar para que se vean. Yo creo que nosotros no estamos dando buenos ejemplos a la sociedad. Entonces, si bien es cierto, si tú te pudieras pensar, nosotros agarramos todas las instituciones que hay aquí, y empresas, y cada quien concientiza a uno, nosotros vamos de robo. Mira cómo yo estoy, yo estoy sudado. Y es en contra de los ciudadanos, pero los ciudadanos quieren que se hagan cumplir la ley, pero nadie la cumple. Nosotros tenemos, hemos despachado en esta semana, en esta semana, hemos despachado más de 150 inflaciones de diferentes índoles. Quiero aprovechar este programa, en este medio, para que ustedes no nos sirvan como telelocutores. De decirle a los ciudadanos que a partir de hoy, a partir de hoy, de mi parte se acabó lo que se llama la llamada telefónica. Yo creo que la mejor llamada, cuando usted hace un llamado a su conciencia, saber que el municipio de Río San Juan merece mejores autoridades y mejores ciudadanos. Entonces, en ese sentido, no es el Teniente de Amén. No es Pula Norte. Nosotros vamos a hacer cumplir la ley. Eso va, llámese todo el que tenga, todo el que haga vida pública aquí, no importa. Llámese ayuntamiento, llámese hospital, llámese Defensa Civil, Cruz Roja, bomberos, profesores. Nosotros hemos hecho un parámetro, hemos hecho mediciones, y parece ser como que no ha funcionado. Nosotros por calio o cuerda, bajamos un poquito a ver si reflexiona. Entonces, lo único que nos interesa es que bajemos el índice de los acentos, que no concienticemos, que cuando usted vaya a tomar un motor, sea apretarse otra cosa, tenemos un problema, pues pila. Aquí los ciudadanos dicen que no se puede incautar un vehículo, yo se los pago a 20 pesos. Todos los motores que yo agarre con papeles, yo se los pago a 20. Nos pasamos el día entero a 24, pero yo te los pago a 20 pesos, tú ves, que me va a sobrar dinero, porque nadie anda con documentos. Entonces, la función de nosotros es orientar al ciudadano. Todo lo que quiera venir a coger, que se le dé una charla, una orientación, que venga, que nosotros tenemos el aligeramiento y tenemos el deseo. Lo más, óigame, lo más duro, lo más difícil para nosotros es encuadernar a eso y mandar a los pasos básicos, porque eso, el Estado americano recibe estos productos de la ignorancia. Pero esto no es para, ni para el Estado, ni para la policía, ya ve como dicen. Eso es para mantenerlos presos. Y mientras que usted esté impidiendo la ley, nosotros vamos a mantener eso bajo, como dicen la gente. Entonces, lo único que nosotros queremos es eso, que el ciudadano se acoja, que vengan y digan cuáles son sus debilidades para que lo ayudemos. Usted piensa que nosotros con el tiempo que yo tengo aquí desde enero, aquí no se han acercado las autoridades para que tenemos un plan de seguridad vial. Vamos a hacerlo. Vamos a crearnos los parámetros, pero como aquí no todos improvisados, vamos a trabajar lo que nos hagan. Yo creo que satisfecho, encantado, porque creo que una de la gente que nosotros hemos contado desde que yo llegué, he contado con el apoyo y el seguimiento de ese importantísimo medio. lo que me resta decirle es que, con toda la humildad, a mí no tiene, no tiene con qué pagar ni. Nosotros lo más que podemos decirle gracias por el favor que ustedes nos hacen y le hacen a la población. Y recalcarle, nosotros no queremos. Yo voy, vamos a tomar la medida. Ciudadanos que emplean la ley vía contraria, sin documentos, le vamos a poner, le vamos a llenar todos los tickets porque ya se nos han agotado los métodos. Entonces, como usted decía, nosotros lo único que le pedimos a Dios es que Dios le dé vida y salud a usted y al director de ese importantísimo medio, por darnos la oportunidad. Yo no sé si el querido San Juan no consume ese producto y estos productos, porque estos son productos, para que nosotros lleguemos a para el sistema. Qué bueno que vamos. En el caso de la calibradora, usted es testigo. Yo tengo muchos de estos, no tengo muchos de estos 50, 40. Es lo mismo que, además, decirle gracias por apoyarnos en los seguimientos y nosotros estaremos aquí dispuestos a servir a Dios San Juan dentro de lo que sea posible. Pero sí van a tener una persona con la cara dura en la calle, que lo único que entiendo es que el ciudadano debe cumplir con este es nuestro norte y ahí no va a haber, les garantizo que no hay llamada. Yo no voy a recibir llamada porque lo único que yo quiero es que me vengan y me digan vamos a diseñar un plan, que lo repiten. Allí no tienen que estar corriendo sol, porque no tienen que estar con mi personal. Vamos a hacer el cuanto que tenga buena tarde. Gracias.